Quienes leímos estas aventuras del célebre detective, siempre tendremos que agradecer al autor, ¿no? Porque tenía ese don de, en un diálogo sencillo, pasajero, ¿no? Sugerir un principio de incertidumbre, echar una sombra de duda, introducir sagazmente una sospecha, ¿no? Y eso era, yo lo confieso, cautivante, no te voy a mencionar, por ejemplo, un diálogo muy característico entre Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Holmes dice a Watson, ¿notó usted, Watson, el extraño comportamiento del perro durante la noche? Pero, pero durante la noche el perro no ha hecho nada, eso es lo extraño, Watson. Entonces ya, eso era suficiente, ¿no?